Ana Marta, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. El Banco de Sangre requiere al menos 100 donadores diarios para poder llegar a la meta de 333 mil donadores al año. Esta mañana se realizó una campaña en las afueras de la Caja Costarricense de Seguro Social donde participaron al menos 83 personas. Veamos la siguiente declaración. Inicialmente empezamos con una llegada lenta de donantes que estuvo un poco bajo. No obstante, gracias a Dios, a lo largo de la mañana hemos remontado y llegó a superarse incluso la meta que teníamos el año pasado de donantes que habían acudido a esta institución. Precisamente los médicos hacen un llamado a las personas que tengan más de 18 años y pesen más de 50 kilos para que lleguen a realizar sus donaciones y es que precisamente en esta temporada de vacaciones es cuando más se requiere de este líquido vital. Correcto. Como le comentaba, nosotros trabajamos siempre en un equipo multidisciplinario. que incluye personal de diversas áreas, inclusive las de promoción de salud, que nos ayudan a saber más o menos qué empresas están dispuestas a realizar donaciones, cuántos donantes podemos esperar de esa empresa. Y de esa manera los equipos que trabajan en el Banco Nacional de Sangre se dividen de manera tal de que siempre haya un equipo cubriendo los que lleguen a donar al Banco Nacional de Sangre y otros tres equipos que vayan a las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, para realizar campañas de donación. Es muy importante, como usted bien lo había dicho, que en temporada de vacaciones es cuando desgraciadamente aumenta la incidencia de accidentes en carretera, como ya es bien sabido, y eso, por supuesto, puede aumentar los requerimientos de sangre, lo cual es un llamado de atención, tanto para mejorar lo que es la atención al volante y para que acudamos a las diferentes campañas de donación. De momento, el tipo menos común, el que más extraño es, por así decirlo, son los donantes que son tipo O negativo, por lo menos a nivel de Costa Rica, el O positivo es de los más frecuentes que tenemos. No obstante, no sabemos en qué momento puede llegar a necesitarse qué tipo de sangre. Entonces, nosotros siempre instamos a que independientemente de su tipo de sangre acude a donar. Compañeros y amigos televidentes, es la información que tengo de momento. Vuelvo con ustedes al estudio principal, donde tienen más noticias. Buenas tardes. Gracias por la información, Ana Marta. Buenas tardes.